Hola, mi nombre es Dani Andrea Roa Barón, tengo 24 años y me acabo de graduar de Administración de Servicios en Salud. La CUN me transformó dejándola timidez o tratándola de dejar a un lado. Llegué acá y era demasiado ensimismada, tímida, y eso me ayudó bastante. Es un logro que veía lejos, pero al verlo y cumplido estoy súper, súper feliz. Van a presentarse muchas dificultades, pero eso los va a hacer mucho más fuertes. Y valientes.